Salgo de casa y camino hacia el bar Me quita un cigarro y de un poco a dar Y quedo la otra, la verdad Cuando lo logra la verdad Padres que educan a sus hijos como hicieron sus padres Hijos que invitan a sus padres, es como una cadena que aprieta que nos deshace Gobiernos gobernados por idiotas, que dan paso a otros idiotas que nos reparten el pan Idiotas, banqueros y empresarios que nos prestan un salario y nos dan el bienestar Y que dolor da la verdad Cuanto dolor da la verdad Y que dolor da la verdad Que os juro lo que era claro, como se va complicando y que dolor da la verdad Nos hacen sentir culpables y nos dejan una mierda, una mierda de planeta casi a punto de explotar Andados como esclavos a los puestos de trabajo, sumisos al sistema que no se encarcelará Y que dolor da la verdad Y que dolor da la verdad Y que dolor da la verdad Cuanto dolor da la verdad Me cago en ti Siempre escabos, siempre damos Porque nos conformamos Pues si nos sublevamos Ni los días nos caerán Ni los días nos caerán